Bueno, y en nuestro último capítulo de Personajes Clave en la Independencia de Chile, reconstruimos la historia del hombre de los mil rostros. Hablamos de Manuel Rodríguez, el guerrillero que utilizaba disfraz y cuyo retrato aún es un misterio, al igual que el verdadero paradero de sus restos. Son muchas las historias que se tejen tras la vida y muerte de Manuel Rodríguez, político, abogado, para algunos un guerrillero, pero por sobre todo un prócer de nuestra patria. Personajes literarios mezclados con personajes históricos, rodeados de mitos. Manuel Rodríguez es el verdadero padre de la patria. Puede ser uno de nuestros próceres que menos documentos tiene, pero es el que más la gente identifica. Nacido en 1785 en una familia de clase media, su vida como estudiante la hizo en el Convictorio Calonino y después en la Universidad de San Felipe. Sin embargo, no se codiaba con los grandes adinerados de la época, lo que provocó su rebeldía y su cercanía con el pueblo. La casa de Manuel Rodríguez estaba donde hoy día está el Banco Central, ¿no? Y a un costado, donde hoy día está la Plaza de la Constitución, originalmente ahí estaba la casa de los Carreras, ¿no es cierto? Y evidentemente el amigo que tenía él era José Miguel Carrera, que tenía más o menos la misma edad. Creció con las ideas revolucionarias de su gran amigo siendo desde 1810, quizás el hombre más importante durante los procesos de la patria vieja y la reconquista. Como me decía una profesora una vez, lamentablemente, cuando trató de escribir sobre la heredicia, Manuel Rodríguez es solo una firma, que era acompañada de la firma de Carrera. Este documento es un expediente judicial del año 1811 que investiga un atentado contra los hermanos Carrera. Y aquí firma José Miguel Carrera y como su secretario, lo que vendría a ser ahora como un primer ministro, Manuel Rodríguez. Llegamos hasta el Archivo Nacional para conocer uno de los pocos documentos escritos con el puño y la letra de Manuel Rodríguez. El que más texto tiene es esta carta, fechada en Santiago el 20 de enero de 1812, dirigida a Bernardo Higgins. Desde ahí, Rodríguez se convertiría en un luchador por la patria, trabajando prácticamente como espía y burlando todos los controles. Efectivamente, Manuel Rodríguez era un hombre peligroso para la monarquía española. Era buscado, se pone precio a su cabeza durante el gobierno de Marco del Ponte. Las historias que se tejen alrededor de Rodríguez son bastante entretenidas. Se disfraza de mendigo y le termina abriendo la puerta del carruaje a Casimiro Marco del Ponte, que en ese momento estaba a cargo de la administración del país. Le hace una reverencia y lo ayuda a bajar del carruaje. Gracias. Sin embargo, también en las tropas realistas sembraba el terror, porque su figura se transformó prácticamente en un mito. Es una persona que está en distintos lugares al mismo tiempo, que es la lógica del guerrillero, que pelea, que ataca, se retira, ataca, se retira. Y por lo tanto, queda esta imagen como que media fantasmagórica, que es un espectro. Lo que es conocido popularmente es que Manuel Rodríguez es quien se encarga de preparar la llegada del ejército libertador hacia el país. En 1818, Rodríguez ejerce algunos cargos políticos, pero su osadía lo lleva a ingresar a caballo al Palacio de Gobierno, pidiendo hablar con Bernardo O'Higgins. Particularmente después del asesinato, o sea, perdón, del fusilamiento de los hermanos Carrera, de Luis y Juan José, que mueren en Mendoza en 1818, donde el mismo Rodríguez le pide explicaciones a O'Higgins sobre el tema, y O'Higgins le dice, bueno, pero si esto fue el gobierno de Mendoza, no soy yo. Esto terminó por colmar la paciencia del ese entonces director supremo que lo manda a ser arrestado. Lo consideran un alborotador, un agitador, y estaba la intención oficial de enviarlo a la cárcel en Quillota. La Luna fue testigo privilegiado del asesinato del guerrillero, un hecho que quedó registrado en los libros de la época y que cuenta con el testimonio de las personas que lo trasladaban. Lo que nosotros tenemos es este, en donde se, bueno, se hagan las declaraciones de Antonio Navarro, quien fue inculpado por la muerte de Rodríguez. Sin embargo, esa noche hubo otro testigo. Ahora vamos al lugar exacto donde mataron a Manuel Rodríguez. Ahora puedo pensar que llegando ahí a ese lugar, a la cancha del gato, también él lo está esperando. Hilario Cortés, escondido tras unos arbustos y mientras sacaba agua del río Lampa con su choquero, presenció y escuchó un disparo de arcabús y dos ataques con bayonetas que terminaron con la vida del mítico guerrillero. Te voy a indicar el lugar donde fue. Volver a este lugar. Solo recordar... ¿Qué hicieron con don Manuel? Este es el lugar. Aquí fue. Se sabe que él lo asesina, se sabe qué es lo que pasa con esa persona, pero no se sabe si seguía órdenes, que es la típica imagen de que O'Higgins, ¿no es cierto?, lo habría mandado a asesinar, que es probable. Y lo dejan a merced de los animales carroñeros que hagan su trabajo. Él da cuenta a su patrón, van a buscar el cuerpo de Rodríguez y le dan sepultura en la iglesia. La iglesia de Tiltil fue el lugar escogido para dejar el cuerpo de Rodríguez a la usanza antigua, cuando a las personas se les enterraba en estos lugares religiosos. ¿Hay algún registro exacto de dónde fue enterrado? Mire, se dice que aquí, donde está el altar. Ya. ¿Ahí estaba el cuerpo? Sí, sí. Para terminar de escribir la página sobre su muerte, hay un hecho que marca la mitología de los restos de Rodríguez. Y es que por años la pregunta ha sido, ¿dónde está el cuerpo del guerrillero? En 1894 se hace una exhumación, se hace una comisión patriótica, ¿no es cierto?, para tratar de recuperar los restos de Rodríguez. Y hay algunas descripciones que están publicadas, ¿no es cierto?, que dicen que, claro, ahí compartía la tumba con otros cuerpos y no se sabe fundamentalmente cuáles son los cuerpos que están ahí. Todavía, porque todavía no se sabe si en verdad ese cuerpo que en algún momento exhumaron es efectivamente el cuerpo de Rodríguez. Sus restos fueron trasladados al cementerio general. Sin embargo, las dudas continúan y cada uno tiene su versión sobre el lugar donde está enterrado. Es un trabajo que a mi juicio fue bastante riguroso, que logró buscar dar de la mejor forma posible con definir qué era él. Dicen que está en el cementerio general, ¿no? Sí, pero no, toda la gente dice que está aquí. Y como aquí hay tres cuerpos, uno de ellos tiene que ser hermano de Rodríguez. La patria sintió el duro golpe de aquel mítico galopador que por las penumbras movía sus artimañas para lograr embaucar a quienes supusieran a la pronta emancipación. Un adelantado con inteligencia sublime que llevó el tricolor a lo largo del territorio convirtiéndose en uno de los hombres más queridos del proceso independentista. Me quedo con la sensación de que es un personaje heroico, un personaje heroico que tiene una vida muy cautivante. Es tan mítico Manuel Rodríguez que a mí me han preguntado si efectivamente existió o no. A ver, sí, hay un Manuel Rodríguez histórico, existió, pero fíjate tú que todos los rostros de Manuel Rodríguez nosotros no los conocemos. Un tipo con lealtad a una causa más que persona. La historia de Manuel Rodríguez. Nunca, nunca se va a terminar. El legado firme de sus ideales quedaron en la memoria de la Nueva República, siendo conocido como un prócer leal. Un hombre cuya personalidad avasalladora lo llevó a conseguir muchas cosas, pero también le significó la muerte. La intriga envuelta en un traje adornado con calaveras que ante la adversidad levantó firme la voz para gritar, ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!